Amarte así Amarte así Es una confusión Lástima el corazón Deshablan mis sentimientos Para saber si eres la besta No, gracias. Yo no fumo pipa de la paz. Y tampoco acepto flores. Guárdeselas. Flores. Señora, son para usted. No, esperte. ¿No te enseñaron que hace mala educación dejar a alguien solo? No estaba solo, estaba dándole las flores a la señora. Sí, le estaba dando las margaritas que tú rechazaste. Mira, no quiero discutir contigo. Entonces deje de hablarme. Está bien, me callo. Si aceptas irte a tomar un café conmigo, me callo. Por favor, no te voy a dejar en paz hasta que aceptes. Está bien. Acepto. Hoy en la tarde a las cinco. ¿Se acuerda del bar donde discutimos, no? No hay nada tuyo que... ...que no pueda recordar. ¿Qué? ¿Te dije algo que te molestó? No importa. No olvides la cita. No me gusta esa monjita, no me gusta. ¿No te llama la atención que no quiere regresar al convento? Lo que me llama la atención es que te preocupe tanto qué es lo que ya hace o deja de hacer. Querrá quedarse a educar a las niñas. Así descansarás de tus nietas. No seas ingenua. Si todavía estoy en esta casa, es porque me hice cargo de su educación. ¿Qué hubiera sido de ellas de no haber venido yo a vivir aquí, eh? Te recuerdo que Francisco está buscando niñera. Jamás permitiré que una extraña las críe. Mi yerno contratará a una niñera. Y yo le haré la vida insoportable hasta que se vaya. Contratará a otra. Y yo la haré renunciar. Mi hija murió y soy yo la única que sabe cómo educar a las niñas. Haz lo que quieras con las niñeras. Pero no te eches de enemiga a la monja. Te recuerdo que es la hermana del hombre que te da de comer. No le muerdas la mano. Evangelina, vino usted aquí a hablar y se queda callada. Es cierto. Usted me pidió que le prestara mi oreja. Mejor luego le cuento. Es que estando Rosita me incomoda. Se trata de Margarita, pero mejor platícame usted. ¿Yo? Quisiera tener mejores noticias, pero no las tengo. Vea esto. ¿Le van a quitar el restaurante? O pago la deuda o... ¿O no embargarán? ¡Dios mío! Bueno, salve, Evangelina. Esto que dice aquí no es tan grave. Si logramos conseguir el dinero, no va a haber embargo, se lo aseguro. Le voy a rezar a la virgencita para que lo consigan. Juan Pedro, ¿dónde pongo esto? ¿No saludas, Rosita? Le saco las cosas de Toño, ¿no? No, Angelina. Ya se le va a pasar. La juventud es algo que se agota con el tiempo. Igual que mi paciencia. ¿Y qué? ¿Quieres que te felicite por tener una cita clandestina? No. Quiero que me cubras con Chantal. Inventame una reunión. Cuenta con eso. Aunque no creas que me gusta, ¿eh? Ya sabes que no me gusta decir mentiras. ¿Sabes qué? Pues no tengo un buen día. Prefiero salir y darme una vuelta. ¿Y no prefieres platicarme lo que te pasa? No, prefiero que te calles. Mira, Ignacio. Perdóname, tengo un humor de perros. Bueno, si quieres te puedo acompañar para alegrarte el día. Lo que quiero es estar solo. Así que... ¿Por qué no vas tú mejor a la reunión con los inversionistas? ¿Qué reunión? De las personas que contactaron conmigo. Son europeos. Viste que te voy elegante. Y vete. Tú mandas, yo me encargo. Bueno, Chantal, me voy. ¿Irte a dónde? ¿No oíste a Francisco? Tengo que ir a la reunión con los inversionistas, los europeos. Ah, sí. Pero yo iré contigo. ¿Cómo? Tú no conoces este negocio. ¿Y quién mejor que yo para asesorarte si surge un contratiempo? Si a tu abuelito le quitan el restaurante de frijol, se va a poner muy triste. Y seremos más pobres. Muy pobres, ¿no? Porque tu papá tiene una ferretería. Ah, sí. Pobre abuelito. Toño, si le quitan el restaurante de frijol a tu abuelito, ¿crees que se muera? Ay, no, sí, no quiero hablar de eso. Y seremos aún más pobres. Muy pobres, ¿no? Requetepobres. Pero yo ya soy más pobre todavía. Una limonita para llenar esta pancita. Una limonita por el amor de Dios. Una limonita para llenar esta pancita. Una limonita por el amor de Dios. ¿Tienen hambre, pobretones? Sí, 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 sí. ¿Quieren una torta de jamón? Sí, 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 sí. ¡Qué pena! Una, porque solo tengo una. Y me la voy a comer yo. Miserables pobretones. Bruja, 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 bruja. Ay, ¿por qué dices eso? Eh, nada, nada. Le estaba gritando a la bruja. Se me ocurrió algo. ¿Qué cosa? Eh, estoy pensando en... magos, payasos, trapecistas. ¡Ya sé! ¡Hay que hacer un circo! ¡Un circo! ¡Sale, vale! Y con ese dinero salvaremos al frijol. Y esa ricachona de Daniela jamás nos volverá a decir cometones miserables. Sí. No me molesta. Puedes venir conmigo. ¿Seguro? Sí, claro que sí. Pero con una condición. Dime. Tú te vas a sentar en otra mesa. Yo voy a hablar con los inversionistas. Y si tengo alguna duda, voy y te pregunto. ¿Qué te parece si nos damos un baño juntos? Chantal, se nos hace tarde. Vete a cambiar. Guardemos el baño para cuando regresemos. Ay, mamá. Otra vez espiándome. Este hombre te engaña. Virgencita, virgencita, mi madre me tiene harta. Ingenua. Ingenua y ambiciosa. La fórmula que siempre falla. ¿Un circo? Sí, mi circo y la idea la tuvimos tuño. Vendemos los boletos y con ese dinero salvamos al frijol. Pero, y los payasos. Y luego, ¿de dónde los vamos a conseguir? Esa sí fue una buena idea. Yo les puedo ayudar, pero primero tengo que decirle algo a mi tío. Ya que vas de paso, me puedes traer una torta de jamón. Es que estar triste me dio hambre. ¿Una cita con el padre de tu hijo? Al menos eso es lo que él cree. ¿Y de verdad vas a ir? ¿Me ves cara de loca? Pásame el limpiador. ¿Y entonces por qué le dijiste que ibas a ir? Porque si no, nunca me lo voy a sacar de encima. ¿Y entonces? Lo voy a dejar plantado. Ah, esa es mi amiga. No le eches tanto, por favor. ¿Lo quieres hacer tú? No, gracias. Mira, en realidad vine para decirte que hablé con Olga. Yo sé que tú no querías que la molestara, pero yo le conté todo. Y ella me dijo que te iba a dejar como una princesa. Uy, sí. Mírame. Limpiando y fregando pisos. Lo que parezco es una cenicienta. Es verdad, pero sin el príncipe azul. No tiene sentido del humor, ¿eh? Adelante. Ay, mire nada más quién vino a visitar a su tío. ¿A qué debo el honor, dulce princesa? Necesito ayuda para dos amigos. ¿Ayuda? ¿Qué clase de ayuda? Tu ayuda, tío. Te necesito a ti. ¿A mí? Sí. ¿Para qué? ¿Te cuento? Sí. Es que queremos hacer así. Voy. Ya voy. Ah, eres tú. Pasa. Gracias por venir. ¿Qué pasó, Margarita? ¿Para qué me llamaste? Amarte así es una confusión, lastima. Amarte así me ha enseñado lo que es el dolor. ¿Y esto? Los pasajes y el dinero que me diste. Entonces no te vas. Mi hijo sí lo quiere y yo estoy de acuerdo. Es un gran error, Margarita. Vas a perder a tu hijo. Cuenta el dinero, por favor. No tocaste nada. Ni un peso. Está como me lo diste. Yo no sé si eres honesta o tonta. Mejor vete. ¿Qué pasa si Ignacio descubre que le estuviste escondiendo a su hijo? Si eso pasa, lo decidiré en su momento, no antes. Estás cometiendo un gran error. Pero es tu error, no es el mío. ¿A ti no te parece extraño que tu novio tenga una cita de negocios? Él jamás se ocupó de nada. Después de todo se trata de su dinero. No me gusta. Pásame el shawl que está sobre la cama. Deberías ocuparte menos de mí. Eso es imposible. Se te ve estupendo. No puedo dedicarme a mis cosas porque debo ocuparme de las tuyas, de tus errores. Vas a volver a hablarme de ese hombre. Tu amante. No es mi amante. Hija, si no lo es, se parece bastante. ¿Conoces la palabra chantaje? Ese hombre me está chantajeando. Así que no me tortures más. Entonces ustedes venden las entradas para el circo. ¿Qué dijo? Que él y yo vendemos las entradas del circo. ¿Y ahora? Dijo que su abuelito tiene unos pelonarios de números que nos pueden servir. No te entiendo, Toño. ¿Qué le pasa? Es que tiene ganas de ir al baño. No te entiendo, Toño. No te entiendo, Toño. No te entiendes. Gracias por ver el video. Con permiso. Rosita, ¿qué hacía Frijolito en la caja? Frijolito. ¿Usted no sabe tocar la puerta? No, no, sí, sí, sí. Lo que pasa es que, es que le traigo las sábanas limpitas. A ver, me lo pidió. Usted no vio nada. ¿Me entiende? Descuide, señora. Yo, yo, yo de brujerías no entiendo nada. No sé nada. Si alguien se entera de mis prácticas... De bruja, de bruja. Ay, perdone, perdone, por favor. De mis prácticas esotéricas. Si alguien se entera de mis prácticas esotéricas... Sí, señora. Le aseguro que usted no consigue novio nunca más. Pero nunca más. ¡Retírese! Día uno... Uno... Uno no se puede perder este beso. Día... Ay... Ay... ¿Y por qué digo ay? Porque en este momento se queda sin aire. ¡Y aprendas al más, caballero! Un golpeo duro, señor Reyes. Uno de esos días que te despiertas molesto. Necesitaba venir a desquitarme la rabia. ¿A ti no te pasa? A veces. Es bueno descargar la rabia contra la bolsa de arena. Exacto. Mi momento de privacidad. ¿Es un momento de privacidad? Sí, nadie sabe que vengo aquí. Es curioso que un hombre de su posición y con su dinero sienta rabia. No, si eres un hombre solo. ¿Y sabes por qué te escogí como asistente? Porque eres medido con tus comentarios. Oyes y no preguntas. Continúa así. Como usted diga, señor Reyes. Pero es pues... Pero es pues... David. Señorita. Señorita. ¿Qué pasa que lo estoy esperando? No puedo. ¿Cómo dice? Que no puedo porque el señor Ignacio se retiró hace un buen rato de la casa. Me va a escuchar. ¡El teléfono! ¿Bueno? Escúchame, Ignacio. No, no soy Ignacio, señorita Chantal. Soy David. ¿David? ¿Qué David? Es que el señor Ignacio se olvidó aquí el celular. Se tendrá que comprar otro. Caprichitos de millonario. ¡Lo escuché! ¿En dónde esconder este talonario? Ya sé. Acá. ¿Qué hace, niños? Eh, escondón. Es que queremos leche. Ay, bueno, tómenla. Aquí están. ¿Cómo te atreves a entrar hacia mi casa? Perdóname. Entro de esta manera, porque tu hijo es un ladrón. ¿Qué estás diciendo? Digo que Frijolito me robó. Un ladrón. Eso es lo que eres. Un ladrón. ¡Papi! ¡Tú te callas! Y no quiero que te juntes con ladrones. ¿Quién crees que eres para venir a mi casa y acusar a mi hijo? Yo no fui un ladrón. Yo lo vi, Margarita. ¿Tú lo viste robar? Sacó dinero de la caja. Yo lo vi abrirla. No, papi. Yo le dije a Frijolito que sacara el talonario... ...de números para jugar. Yo no agarré ningún dinero. Frijolito, te debo una disculpa. Perdóname, ¿sí? Mami chula. Dime, mami. Yo no soy un ladrón. Y no quiero que nunca, nunca... ...Gregorio sea mi papá. No, papi. No, papi. Y no quiero que te busquen. ¡Tampoco! No voy a pasar. Y ya noreally. No voy a pasar. Y ya no quiero que las pruebas. Ya no quiero. ¡Tampoco. Tú no te preocupes que tu mamá te va a comprar el talonario que necesitas Ajá ¿No me vas a decir para qué es? Es un secreto ¿Ah, sí? Pues entonces le voy a hacer cosquillas Toma, toma es merecido por no contarme el secreto Anda, anda No aguantas nada Ya aguanto Mami, yo no soy un ladrón Yo lo sé, mi cielo Gregorio te pidió disculpas Tienes que perdonarlo Hay que saber perdonar, ¿me entiendes? Mami ¿Qué? ¿Tú perdonas? A veces sí A veces no A veces es muy difícil perdonar Mami Te quiero mucho Yo te quiero más A dormir Y si quieres te puedes venir a dormir un ratito conmigo Bueno Hasta mañana Hasta mañana ¿Tú crees que soy estúpida? No No, 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 para nada Eso ni siquiera me pasó por la cabeza Entonces no lo ocultes Esa reunión no existió Fue un invento Ay, por favor, Chantal Como si no me conocieras Eres hombre Y los hombres hacen esas bobadas De taparse uno al otro como si fueran niños Le ponen los cuernos a la mujer Y luego regresan a la casa con un ramo de rosas Buenas noches Perdón, mi amor Lo que pasa es que se me olvidó que... Buenas noches Y a mí Se me olvidó decir Que se descompuso tu celular Tú no te rías ¿Cómo no quieres que me rías Si te voy a esconder las rosas? Y eso no es lo peor Hay algo más La muchacha que iba a ver no llegó a la cita ¿No fue? Bueno, me da gusto que te haya cambiado el humor No fue a la cita Ahora con ustedes Los más grandes Los más grandes Los más héroes Super Nachito y Super Nacho ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ripolito! ¡Tú eres mi superhéroe! Sí, mami Y quiero que hagas algo Sí, mi amor Quiero que te cases con él Señora, le presento a Super Alfredo ¡Mami! 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 ¿Qué estabas soñando, eh? Un Super Alfredo ¿Super qué? ¡Super Alfredo! Chantal Ábreme, por favor ¡Vete! ¡No me importan tus excusas! No son excusas, quiero hablar contigo No es posible que no me conozcas No son excusas, quiero hablar contigo No es posible que no me conozcas Chantal Estoy a punto de casarme con la mujer más hermosa de este mundo ¿Alguna vez te he sido infiel? ¿Tú crees que si supiera una cosa así estaría aquí contigo? Te juro que no estuve con ninguna mujer Te lo juro Está bien Tú y él verán lo que soy capaz de hacer Perdón por el retraso No importa No importa, manos a la obra Quedarás hecha una princesa ¿Es una promesa? No, es un hecho Siéntete Así que en niñera, ¿eh? Ay, ¿crees que puedas hacer algo por mí? Cuando terminemos contigo no te reconocerás ¿Estás lista? Ajá Parezco mi hijo diciendo ajá Y mi mamá me compró a los talonarios hoy ¡Qué padre! Ahora sí podremos vender los boletos ¿Quieres o no? ¡Tú no! A ella no Ella va a conseguir Los malabaristas Los payasos El mago del teatro Pero si ella no paga Qué rica chonada nadie paga ¿Quién era o no? Ok ¿Qué? No volé ¿Quieres o no? No, a mí no me vendas Bueno, ya no visteis Y la función será mi casa Ajá Y tu papá la nos mata No, si mi papá me da permiso ¿Permiso para qué? Ah, no me van a decir No importa Total Ustedes dos son unos tontos pobretones Lástima que se fue Le iba a vender un boleto Enojada no es la mejor manera de empezar el día Tú lo empiezas Porque yo no pude dormir en toda la noche Así que aún no terminé el día de ayer En cambio mi conciencia Me dejó dormir como un angelito ¿Qué insinúas? Nada Que dormí como un bebé Mi conciencia no me lo impidió ¡Te fuiste sin mí! Mira Si tu mamá te llena la cabeza de porquerías No es culpa mía Ella es la voz de la experiencia Chantal, no te enojes por lo que te voy a decir ¿Qué? Sé que tu papá tenía amantes Y lo entiendo Tu mamá es insoportable Lo que estás diciendo es terrible Más terrible Es que te quieras parecer a ella ¡Oye! ¡No me dejas hablando sola! ¿Perdón? ¿A dónde vas? Al hospital A trabajar No creo que a mis pacientes Les importe saber Si mi novia tuvo un ataque de celos Nunca entendí por qué fuiste al convento Y ahora no entiendo por qué no quieres regresar ¿De verdad quieres saberlo? Me gustaría Aún no es tiempo de regresar ¿Ah, sí? ¿De sencillo? Sí Francisco, Dios se lleva con uno a todas partes Sí, pero tú escogiste llevarlo en el convento ¿Te molesta si me quedo? No Pero eres mi hermana Y creo que te conozco un poco Y a ti te está pasando algo que no me quieres contar ¿O me equivoco? No Pero Néstor y yo somos muy parecidos Tampoco quiero hablar de eso ahora Hola, papi Hola, mi amor Ven, pasa Necesito que me prestes algo ¿Qué quieres que te preste? Dime, a ver si te puedo ayudar Necesito que me prestes el jardín ¿Que te preste el jardín? ¿Tú quieres que te preste nuestro jardín? Ay, mi amor Ese jardín es tuyo Porque esta es tu casa Así que no tienes por qué pedirlo prestado Puedes hacer con él Todo lo que tú quieras Gracias, papi Pero es el mejor papá de todo el mundo De que, de que, de que, de que, bueno Dulce ¿Me puedes decir para qué lo quieres? Es un secreto Ay, eres un ángel Ay, ojalá yo me viera tan bonita como tú Uno Dos Tres Mira que la estoy No sé Me siento como muy maquillada No, estás perfecta Te aseguro que cuando ese hombre te vea Muere a tus pies ¿Tú crees? Sí, tendrás ese trabajo de niñera Te lo apuesto ¿Quién sabe? A lo mejor el ritachón se enamora de ti Ahora el detalle final Después del vestido Serás una reina Una verdadera reina Adelante Virgencita Estás hermosa Déjame verte Nunca te vi tan bella Nunca Eh, señora Ella es la señorita Que se presenta por el aviso de niñera Déjanos a solas, Adela Y ya le dije que no quiero Que atienda la puerta de entrada Para eso está David Con permiso Hicieron un buen trabajo con usted No lo entiendo, señora De vulgar se nota, señorita ¿Conoce el refrán? Aunque la mona se vista de seda Mona queda Señorita, yo vuelo la vulgaridad Y yo la brutalidad Y el rencor Tan vulgar como orgullosa No es lo que necesitamos en esta casa Pensé que buscaban una buena persona Como necesitan una niñera No lo puedo creer Encima se define como buena persona Y eso es increíble No me quiero imaginar en qué cuna nació En la que haya sido Nací buena persona Igual que usted Todos nacemos buenos Solo que Algunos se van haciendo malos en el camino Bienvenida Bienvenida Bienvenida, Evangelina Ahora sí me va a contar todo Mira qué curioso Bueno, ahora sí no tiene pretexto Rosita no está Y mientras me cuenta Le invito a degustar la especialidad de la casa El té Espero que no intente convencerme con un tecito Espero que no intente convencerme con un tecito Las niñas, mis nietas Están muy bien educadas Y eso es obra mía Entonces puede enseñarme cosas a mí también, ¿no? Hay cierta insolencia en su mirada ¿Cree que puede engañarme? Yo solo creo en la Virgen de Guadalupe En Dios Y en las almas buenas Ay, el pequeño y patético mundo de los pobres Siempre esperan un milagro A veces es mejor esperar que perder la esperanza Señora Ya estuvo bien, Lucrecia Yo me encargo ¿Pero la estoy improvisando yo? Dije que yo me encargo ¿Me acompaña, señorita, por favor? Qué rico tecito Herencia familiar De mi madre Es curioso cómo a través del tiempo Se conceben las tradiciones familiares, ¿no? Bueno, ¿le escucho? Mire, quisiera decirle lo que me pasa Pero a ciencia cierta no estoy segura Bueno, algún dato a detener, ¿no? Tengo un presentimiento ¿Cuál? Algo va a sucederle a Margarita ¿Qué? No sé Pero tengo miedo Bueno Ya no me tortures No puedo seguir con esto Gregorio, me voy a casar No, no lo hagas Está bien Está bien, ahí estaré ¿Quién es Gregorio? Es... Es mi... Está bien Está bien, no me contestes Porque mi pregunta fue muy estúpida Sé muy bien quién es ese hombre ¿Qué es lo que le pedías que no haga? Tiene un video mío ¿Cómo un video tuyo? Yo... Estoy en ese video ¿Y qué importa que estés en ese video? Confía en tu madre, Chantal ¿Qué pasa con ese video? Estoy con él ¿Y? En la cama Todo empezó Cuando Adela encontró una foto de Margarita en casa de su patrón Yo no sé cómo llegó ahí Evangelina, ¿puedo decirle algo? Hágalo Para eso estoy aquí Olvídese de todo ¿Cómo? Deje de estar preocupándose por su hija No puede estar viviendo, pensando solamente en lo que le pasa a Margarita ¿Acaso piensa que va a vivir usted mil años? Pero... Pero es que no hay pero que valga Evangelina Deje de estar preocupándose por su hija Y piense un poquito más en usted Sé un poquito más egoísta Estamos buscando una persona que no tenga hijos ¿Yo? Yo no tengo hijos ¿Tudo? Sí, pero... No puedo dudar porque no los tengo Si entendió así, perdóname Desde la muerte de mi esposa Las niñas han estado a cargo de mi suegra Y siento que todo eso debe cambiar ¿Tiene usted alguna experiencia previa? Bueno No quisiera mentirle Ninguna experiencia ¿Y por qué debería yo de contratar a una niñera que no tiene experiencia con niños? Porque siempre hay una primera vez en todo A mí me encantan los niños y yo les gusto a ellos Además ellos detectan enseguida cuando hay un alma buena Curioso ¿Qué cosa, señor? Su respuesta Mi esposa suele decir que los niños descubren a las personas de buen corazón Y usted mencionó alma buena Eso es casi lo mismo Bueno, creo que eso es todo Señor Tiene usted muchas posibilidades de quedarse con el empleo Permítame acompañarla No, 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 no se preocupe Sé por dónde salir Gracias con permiso No es fácil ser egoísta cuando uno tiene hijos, Pedro ¿Vio que le dije, Pedro? Sí, y era ahora mujer Sí, me imagino Y sé que no es fácil tener hijos Pero usted es una mujer muy joven ¿Tan temprano y borracho? No me diga eso Perdón, soy una bruta No, yo me juré no volver a beber Y lo ha logrado Me imagino lo que debe haber sido esa lucha Y lo es, todavía Todos los días es un borracho Y si uno se descuida, pues Pero estábamos hablando de usted Le prometo que voy a pensar un poco más en mí Evangelina Diga ¿Qué haría si le dijera Que hay un hombre enamorado de usted? No sé Depende ¿Depende de qué? Depende si el muchacho me gusta o no Ay, qué tonta Yo como dije, muchacho Como si fuera una adolescente Qué loca Vieja y loca Vieja no ¿Y loca? Un poquito ¿Pero cómo dejaste que te filmara? ¿Acaso crees que posee? Yo no lo sabía hasta hace un tiempo ¿Cuánto tiempo? Quise terminar cuando Ignacio llegó Pero él no me dejó Te asustó No conoces a Gregorio, mamá Es capaz de cualquier cosa Cuando quise terminar Me mostró una copia del video Grabó todos nuestros encuentros Y me amenazó con darle una copia a Ignacio ¿Cuánto quiere? No quiere dinero ¿Y entonces? ¿Quiere seguir conmigo? ¿Pero entonces qué te dijo? Me dijo que tengo grandes posibilidades Ay, qué padre Seguro que te dará el empleo Ahorita dime ¿Qué hace el hermano del patrón Con una foto tuya? No, no sé de qué hablas De ti Eres tú La que está en la foto ¿Cuál? ¿Qué foto? Tienes el hermano de tu patrón No, no sé de qué hablas No, no sé de qué hablas